He visto problemas de salud, dengue, infecciones en los pies de la gente cuando pasan, es agua sucia. Nos encontramos en el túnel que comunica el sector El Jeve con Ruesga Norte, en donde se encuentra una problemática de un bote de aguas hervidas que lleva más de 10 años. Pudimos conversar con alguno de los vecinos que nos comentaron más sobre este problema. Estamos ubicados aquí en el sector Colina del Jeve, entrada al túnel grande donde pasan los carros. Es un sitio transitable, pero este sector tiene como 30 años aproximadamente con esa cloaca colapsada. A eso se le ha participado, hay documentos por ahí. Entonces por aquí ha pasado el gobernador también de actual, pasó el ministro de la vía, y quedó de acuerdo que iban a arreglar la cloaca acá y tampoco. No han arreglado nada. Todos los días nosotros pasamos, antes pasábamos caminando, ahorita gracias a tenemos la moto, y todo el tiempo este bote de agua. Nosotros hemos hecho denuncias, nosotros hemos, por la radio, por todos lados, pero de verdad nunca, nunca le han dado respuesta. Algunas veces han venido ciertas personas, organismos, pero siempre es lo mismo, nunca arreglan nada. Y de verdad, de verdad, de todo corazón estamos cansados. Hay niños que se han enfermado por esto que es cochino. No han infectado, tanto, ¿cómo se dice? De salud, esa busca de visita. Dengue, infecciones en los pies de la gente cuando pasan, esas aguas sucias que no pueden pasar, sino que hasta una muchacha que tiene un año y un señor, limpiando ese túnel permanentemente, todos los días, llegan a las 9 de la mañana y se van a las 5, limpiando con escoba y araganes y eso, y piden colaboración a diario, de lunes a domingo. No ven esa problemática, que la gente, esos se están enfermando, esas dos personas. Cuando llueve, se liga toda el agua de cloacas, las aguas negras, con la lluvia, esto se vuelve de verdad algo demasiado horrible. De verdad necesitamos una gran ayuda porque esto no es de un año, esto no es de dos años. Yo le puedo decir que llevo 8 años con esta problemática por acá, viviéndola todos los días, todos los días. Los vecinos piden a las autoridades competentes que se solvente este problema de manera definitiva. Reporto por ustedes Camila Alvarado, en la Cámara de Luis Cambero, para El Impulso.